Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y veamos una característica que Du tiene para el tema de las variantes y cómo la utiliza. Bien, ¿por qué no mostramos cuando abrimos nuestra página web? Vamos a mostrar acá. ¿Por qué no vemos las variantes de los productos como mismo vemos los productos? Y es sencillo, YouTube maneja las variantes como características del producto. Por ejemplo, yo abro agua y acá me muestra cada una de las variantes, que son estas que están viendo acá. Bien, entonces yo puedo cambiar de variante en dependencia del product template que seleccione. Pero no es que me van a salir las variantes acá en esta Vista Tree. Acá yo voy a buscar, por ejemplo, agua, me va a aparecer el filtro por agua, pero sus variantes aparecerían acá. Estas variantes que tú las puedes configurar acá, entras a Producto. Vemos a variantes de producto, editamos acá en el atributo del color. Tú puedes definir qué tipo puede ser, si es seleccional, si es de tipo color. Por ejemplo, si es de tipo color, tú le pones acá el índice HTML. Por ejemplo, vamos a buscar FF, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. A este color le voy a poner esta. Y acá le voy a poner lo mismo, pero 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, así. Vamos a usar solo guardar. Vamos a refrescar la página. Y fíjense cómo ahora lo que hace es mostrarme dos cuadros. De hecho, los dos los puse en negro. Ya, vamos a corregir eso. Vamos acá al atributo. Y si uno es 0, 0, este debería ser FF. F, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guardar. Guardamos, actualizamos. Veamos, y acá está el blanco y el negro. En blanco y el negro. Bien. Bueno, así es como Google maneja el tema de las variantes. No te van a salir, como les había comentado, como un listado. Si no, dentro del mismo producto vas a poder seleccionar el tipo. Gracias y nos vemos en el próximo video.